El panorama completo El título de la lección del domingo es El panorama completo Cuando sufrimos un dolor físico Ya sea en la cabeza, en las tripas o donde sea Cuando sufrimos un dolor físico parece que todo lo que nos rodea desaparece Nuestra atención se vuelve completamente hacia lo que nos molesta Lo mismo ocurre cuando experimentamos dolor emocional o un dolor espiritual Nuestra tendencia natural es centrarnos en nuestro problema Y pensar que lo único que necesitamos es una solución inmediata a esa situación Todo lo que haremos es que se pase el dolor Pero es importante entender que nuestro dolor y nuestro sufrimiento No elimine el universo fuera de nosotros Hay otras cosas que suceden Y muchas implicaciones que van más allá de lo que nos afecta específicamente Hay un panorama más amplio Nosotros estamos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas Entre el bien y el mal Y Dios ve nuestros problemas no solo en nuestro contexto individual Él ve desde una perspectiva más amplia Por eso la mejor solución a nuestro dolor no siempre es el fin del dolor No siempre la mejor solución a nuestra enfermedad es la curación de la enfermedad El libro del profeta Habacuc nos da una lección sobre esta realidad más amplia que está en nuestra vida En la primera parte del libro, un libro de solamente tres capítulos En la primera parte el profeta se muestra confundido Porque no puede entender cómo Dios pudo utilizar a los crueles caldeos Para invadir y asolar a la nación de Israel, el pueblo de Dios Y entonces el clamor, el grito de Habacuc es ¿Por qué callas cuando el impío devora al que es más justo que él? Un sentido de injusticia en la vida Es posible que tú estés pasando por una situación similar Tal vez te estés haciendo la misma pregunta ¿Por qué permite Dios que me pase esto si le soy fiel? Ante estas injusticias de la vida Recuerda una cosa importante Hay un panorama más amplio En el libro de Habacuc Dios deja claro Que llegará el momento en que los impíos recibirán su castigo Y los justos recibirán su recompensa Lo más importante ahora es saber que Dios tiene el control de todas las cosas La declaración de Dios a Habacuc fue esta Jehová está en su santo templo Calle delante de él toda la tierra Solemos utilizar ese texto para decir que debemos estar callados dentro de la iglesia Pero el sentido original no tiene nada que ver con eso El sentido del texto Calle delante de Dios toda la tierra Significa que Dios tiene el control de todas las cosas Debemos quejarnos menos, silenciar Esperar en Dios y confiar más en él Hasta mañana, un fuerte abrazo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!